Módulo académico de aprendizaje química unidad didáctica 3 soluciones acuosas y gases ideales en esta unidad didáctica 3 usted como estudiante no sólo repasará conceptos previamente aprendidos en su proceso formativo sino que también los comprenderá gracias a los conceptos del átomo tabla periódica fórmulas químicas enlace químico reacciones químicas y análisis dimensional adquiridos en las unidades didácticas 1 y 2 así como definiciones nuevas para alcanzar las competencias que aplicará en su futuro profesional para alcanzarlo recuerde que depende de su compromiso de aprendizaje por eso es importante que realice las lecturas seleccionadas para entender los planteamientos teóricos y el vocabulario de las soluciones acuosas y los gases ideales por otro lado la solución de los problemas y preguntas permitirán validar el dominio de la teoría en su aplicación en fenómenos relacionados con la química con el fin de aprender a pensar de una forma crítica sobre cualquier situación donde es necesario el conocimiento de los sistemas en disolución y del modelo de los gases ideales esta unidad se divide en cuatro actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación la primera se denomina confrontando mi saber unidad 3 su objetivo es que usted tenga un diagnóstico de sus conocimientos previos relacionados con los temas que se desarrollan en esta unidad y de esta manera se motive a investigar en textos internet o vídeos para mejorar en el dominio de los conceptos que se abordarán a continuación aprenderá los conceptos básicos de las soluciones acuosas donde las sustancias se mezclan con el agua también la forma como se expresa la concentración de las soluciones diferenciando entre soluto y solvente además aprenderá el procedimiento para preparar disoluciones y la importancia de este conocimiento para comprender la constitución de muchos productos de uso cotidiano como es el caso de los jabones líquidos las bebidas carbonatadas líquidos antibacteriales etcétera lo anterior lo podrá aprender a través de la actividad denominada determinando la concentración de las soluciones acuosas comprenderá las condiciones para considerar un sistema gaseoso como por ejemplo el aire un gas ideal y cuáles son las leyes que relacionan las variables de estado volumen presión y temperatura aprenderá a reconocer la importancia de estos sistemas en su campo profesional por ejemplo en la industria muchas aplicaciones se obtienen en el área de la neumática lo anterior lo podrá aprender a través de la actividad denominada aplicando las leyes de los gases ideales al finalizar la última actividad de enseñanza aprendizaje y evaluación reconociendo lo aprendido en la unidad 3 usted tendrá la capacidad de describir los gases ideales al entender los conceptos que permiten modelar un gas ideal su presión absoluta y las leyes de los gases ideales tradición transformación innovación institución universitaria pascual bravo interconellar un gran долgando interconellar el debido a los gases ideales de su posibilidad de acción interconellar un gran mojito